De igual manera, quisiera presentarles a ustedes aquí la conformación de una de las más importantes comisiones de trabajo que ha tenido el partido en el proceso pasado y que sé que será una piedra angular para el futuro triunfo de nuestro partido. No ha habido un proceso encabezado por nuestra organización, una crisis, un documento de posición. No ha habido en todo este trayecto una decisión importante sin que la Comisión Nacional de Estrategia de nuestra organización la haya construido o elaborado. En el proceso que vivimos, en el evento aquel celebrado de entrega de pergaminos en el Palacio de los Deportes con la presencia del presidente Abinader, expresé de manera pública que le solicitaría al compañero Roberto Fulcar que pudiera dirigir tan importante comisión. Junto al esfuerzo de impulsar o construir, tejer la estrategia del partido, una de las labores más delicadas que tiene también esa comisión es la de poder fortalecer el vínculo partido-gobierno. En tal virtud presento la propuesta de que Roberto Fulcar la presida, que esté compuesta además por Milagros Ortiz Bosch, el compañero José Abinader, la compañera Gianilda Vázquez, Franco de los Santos, Fernando Durán, Wellington Arnault, compañeros Radamés García de Santiago, Íñigo Larrazábal, Ángel de la Cruz y Ramón Pérez Fermín. Los que estén de acuerdo, que levanten su mano derecha. Aprobado. Dicha comisión de estrategia además, tiende en su...